Se me ocurre pensar que el fin de semana que va a haber temperaturas tan pero tan bajas nos invitan a estar dentro de nuestra casa. ¿Qué hacer? A algunas personas se les ocurre cocinar, otras tejer, otras escuchar música. Pero hoy Joana Penzer, que es nuestra especialista en cuestiones digitales y en traernos todas las novedades, nos va a enseñar a hacer algo que tal vez podemos practicar a partir de este fin de semana. ¿Es así, Joana? Así es, Joana. Buenas tardes para todos. No solamente para las personas que estén por ahí en casa con ganas de divertirse, sino aquellas personas que tengan emprendimientos, empresas y demás. Porque hoy les voy a enseñar a hacer su propio jingle con inteligencia artificial. Muy bien. ¿Difícil? ¿Fácil? Es fácil. Atención, con esto puede sonar un poco controversial. Quiero que sepan que nadie le quiere sacar el trabajo a nadie. Y obviamente la tecnología está para sumar y que si quieren realmente un jingle especializado, contraten músicos de nuestra provincia que son muy buenos, por supuesto. Por eso yo lo circuncribía al ámbito más familiar o entre amigos. Pero por ahí si quieren jugar un ratito lo vamos a hacer, así que les voy a mostrar el paso a paso, Joana. ¿Te parece lo vamos a ir viendo en pantalla el paso a paso? Explícamelo bien detallado. ¿Qué aplicaciones utilizamos nosotros? Como siempre decimos, ChatGPT, nuestra madre de la inteligencia artificial, va a ser la primera que vamos a utilizar. Y después vamos a utilizar una inteligencia artificial que se llama Zuno. Así, ambas, ambos los pueden utilizar tanto en el celular como también en la computadora. Ingresan a ChatGPT.com o a Zuno.com y ahí lo pueden ver. Bien, ¿qué empezamos a hacer nosotros cuando entramos a ChatGPT? Fíjate vos, Sonia, que ahí yo empiezo a escribir lo siguiente. Ajá. ¿Sí? Escribe la letra de un jingle de tres versos para un noticiero del Medvedad, porque vamos a hacer un jingle para nuestro noticiero, ¿eh? Obviamente. Atención, ponle pausa ahí y lo leemos primero. Ajá, a ver. Lo importante siempre que yo digo en inteligencia artificial es darle todos los detalles necesarios para que sepan que, y utilizan las mejores herramientas para escribir algo más acorde, algo más real y que no quede tan falso. Bueno, entonces, fíjate los datos que yo le doy a ChatGPT. A ver. Escribe la letra de un jingle de tres versos para un noticiero del mediodía llamado Nueve Noticias en Canal Nueve Litoral. Nosotros. Información, se emite de lunes a viernes de 13 a 14.30 horas, conducen Sonia Fernández, histórica periodista de la provincia de Entre Ríos, y Paola Neto, más de 15 años en la tradición entroniana periodista. Muy bien. La actualidad deportiva la lleva adelante Andrés Martino, móviles en vivo, noticias del día, análisis de especialistas. Ahí le damos el enter y la inteligencia artificial hace lo suyo, seguimos mostrando el video y fíjate la letra como la va armando. Nueve Noticias al Mediodía, en Canal Nueve Litoral Brisa al Día, con Sonia y Paola Información, de 3 a 14.30 toda la acción. Ahí va, ¿eh? ¿Esto después se puede escuchar o no? Claro, bueno, primero armamos la letra, Sonia, después armamos la melodía. Fíjate que ahí yo le pedí agregar también una estrofa más, que me la agregó ahí abajo. A ver. El chat la fue agregando y después también le pedí que si lo podía hacer, que rime. Le pedí la rima. Me gusta ver la segunda estrofa también, Deporte con Martino, al tanto estás, móviles en vivo, la noticia está, análisis y actualidad en tu lugar, 9 noticias, tu mejor noticia. Y atención, la tercera estrofa que le pedí ahí abajo, que dice, en el corazón de Entre Ríos se ve, 9 noticias, el poder del saber, para informarte, no hay mejor opción, Canal Nueve Litoral, tu conexión. Y esto lo podemos usar para las pausas, ¿eh? Guarda, atención, con el vista, bien. Una vez que hacemos ahí eso, lo que primero que hacemos, justamente lo siguiente, es entrar a la aplicación que hace la melodía, porque digo, ya hicimos la estrofa, tenemos que hacer la melodía. Entonces, entramos acá, déjame pausa ahí, August, por favor. Y fíjate, como yo les decía, Zuno.com, es la aplicación de la inteligencia artificial para entrar. Fíjate que es bastante intuitiva, como siempre digo, y acá al costado dice crear. Bueno, allá arriba ponemos crear, después hay dos opciones para hacer esta canción. Pero, puedes pedirle directamente, hacerme la canción de un noticiero y ellos te van a inventar una letra con inteligencia artificial, junto con la melodía y junto con la voz. O vos podés elegir la letra. Nosotros, obviamente, ya hicimos la letra personalizada, entonces nosotros lo que hacemos es, en el cuadradito que está acá al costado, le copiamos esa letra, entonces, ¿qué creamos? Y acá abajo, elegimos el estilo de música. Ajá. Podemos elegir rock, podemos elegir pop, podemos elegir lo que queramos, pero yo que le puse, a ver, cumbia argentina. Dale al play y le ponemos, fíjate. A ver. Cumbia argentina. Primero puse cumbia santafesina y después dije, capaz que es demasiado específico, vamos a poner algo un poco más general y le puse cumbia argentina. Ahí va. Bien. Y después ahí abajo le ponemos el título de la canción, de lo que queramos poner, nosotros le puse nueve noticias, por supuesto, y abajo le das crear. Y ahí la inteligencia artificial directamente te tira dos opciones, porque no te tira una sola, sino dos opciones. Ah, bien. Y ya tenemos nuestro jingle hecho cantado con melodía con todo. ¿Querés escuchar cómo quedó? Sí, por supuesto, me muero, porque te ganas de escuchar. Música maestro, nuestro sonidista Fernando Pérez. Música maestro, nuestro sonidista Fernando Pérez. Música maestro, nuestro sonidista Fernando Pérez. ¿Cuánto tardamos, Sonia? ¿Dos minutos? Yo, yo, no es por nada, no se puede escuchar la segunda. La segunda no, no la traje, pero era más o menos parecida. Parecida. Sí, y también hice una versión en más en versión pop, pero bueno, la podemos ver más allá adelante. Me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. Escuchá, Zuno es fácil ingresar, es una... Zuno.com, así como suena, Zuno.com. Se ingresa y como les decía, pueden encontrar las opciones que quieran, pueden hacerlo como digo, rock, pop, lo que sea. Nosotros elegimos una cumbia porque obviamente somos del litoral. Ahora somos argentinos, así que... Termina el noticiero y debatimos oficialmente en este canal si no lo adoptamos como... Me parece genial, podemos hacer hasta un videoclip, te digo, la canción dura como dos minutos y medio, así que... Bueno, muy lindo, Joá, gracias, excelente. Por favor. Nos vamos bailando a la pausa, ¿eh? Nueve noticias al mediodía En Canal 9 Litoral, Villa y Fía Con Sonia y Paola Información Información De 13 a 14, 30 Toda la acción Deportes con Martino Al tanto estás Móviles en vivo La noticia está Análisis y actualidad En tu lugar Nueve noticias Tu mejor lugar En el corazón Entre ríos se ve Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo ¡Vamos, Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 30% off en televisores seleccionados Y disfrutá de tu parte orgullosa La que grita los goles y la que quiere volver...